Se siente, y mucho, como decía la compañera, la presión fiscal, tributaria, impositiva y tarifaria es insostenible. Genera desempleo, desocupación. Las pymes están al límite de poder resistir esta ecuación. Realmente, el nivel de improvisación que ha tenido el equipo nacional, Aranguren, ayer fue la conferencia de prensa, y de falta de sensibilidad han entrado, mi amasa te lo sintetiza, entraron en un quirófano con una motosierra. Nadie duda que a las tarifas había que actualizarla, está fuera de discusión. Pero de manera gradual, posible, pagable, aún el 400% anunciado ayer, recién de haber ido contra marcha, anuncios que el 700, que el 500, que el consumo, que la factura, que el amparo, que la justicia, aún así la gente no sabe qué hacer y no lo puede pagar. El sector gastronómico en La Plata, conocido restaurante La Plata, 1.700 en abril, 1.800 en mayo, junio 18.000. El tipo nos dice, Arteaga, o lo traslado a precio, no puedo porque no tengo cubierto, o he hecho empleado. No hay otra. Y Macri tiene que entender que la Argentina no es capital federal. Macri y su gabinete. Fíjate la reflexión que tuvo de cuando tocaba timbre. ¿Dónde tocaba timbre? La Argentina es otra cosa. El gabinete tiene que tener una visión federal. Seguir hablando de la herencia recibida, que no está en duda de la ruptura de la matriz energética. Pero digo, en estos seis meses, el gobierno tomó cuatro decisiones distintas en los últimos tres meses en materia energética. Sí, fue desprolijo. Claramente, la ley lo obliga a audiencia pública, aunque no sea vinculante. Digo, fue tal el desbarajuste, la falta de profesionalismo, la insensibilidad, la insensatez, y los cambios de discurso. A ver, en abril, los gobernadores escucharon de Aranguren, 700%, en ese nivel de impacto empezó esto. Después hablaron del consumo, ahora de la factura del mes pasado. A ver, la Corte hoy le plantea lo que tendría que... Claro, explíquenme de día a día lo que tiene que haber sido en la audiencia pública. Ya no alcanza ni Joclender, ni Bonafini, ni López. Digo, arreglen esto, muchachos. La contracara de lo que decía el amigo es, pareciera que Ritondo y un sector del oficialismo provincial no quieren las policías locales. Son los dos extremos de la situación. ¿Cómo es eso? Intendentes que plantean la autonomía absoluta. Claro. Y la quieren con mayor autonomía, y obviamente funcionales a la autoridad local, municipal, y la provincia planteando la disolución de esta experiencia que lleva tan solo 3 años de policías locales, asimilándola de nuevo a la bonaerense. ¿En la ciudad de La Plata cuál es el mayor problema? Lejos el tema de inseguridad. Hace 14 días el Consejo Deliberante votó por unanimidad, una iniciativa nuestra, de pedirle a la Nación y a la provincia que vuelva a prefectura, a gendarmería, que articule la bonaerense. No es solamente si es local o municipal. Comparto con Hugo la falta de profesionalismo, de capacitación, de entrenamiento, y de inversión en tecnología. Hoy hablar de seguridad es hablar de tecnología. El segundo tema es la economía, lejos en la ciudad, y el tercero es la infraestructura, servicios, una ciudad detonada en materia de pavimento y apagada. A ver, a ver, ¿cómo es eso de detonada en materia de pavimento? Lo que crece en la ciudad son baches, pozos por todo lado, el deterioro en materia de calles... No lo había notado, pero es cierto. Y el tránsito también preocupa. La falta de inversión en la ciudad en los últimos 4 años en materia hidráulica y de infraestructura ha sido clara y exponencial, si planteamos nosotros un consejo de administración del mercado local. Los niveles de discrecionalidad... Y ahí está la diferencia con el oficialismo. Sí, claramente. O sea, entre la gestión brüera y la de garro en materia del mercado regional no hay cambio, para decírtelo claramente. Y la desinversión ha sido de los últimos 5 años por lo menos, y la falta de inversión y de comienzo de un esquema licitatorio, público, de un shock de inversiones en materia de mantenimiento, mantenimiento, de toma de juntas, de recapado, de asfalto y de obra nueva y de mantenimiento de calles rurales, es lo que más pide... El desafío está en recuperar una ciudad para todos. Le pedimos a Garro que tenga mayor celeridad en las inversiones de infraestructura, las hidráulicas fundamentalmente, la de mantenimiento urbano, que le exija a la gobernadora Vidal lo mismo que Vidal le está exigiendo a Macri en la justicia, que es la cancelación de la deuda de capitalidad. La provincia le debe a la Ciudad de La Plata 140 millones de pesos. ¿Cómo? O sea, la provincia que le pide a la Nación le debe a la Ciudad de La Plata. La provincia le está pidiendo a la Nación que le debe. Nosotros le estamos pidiendo a la provincia que cancele lo que nos debe, en el mismo sentido. Para la Nación, para la provincia. 10 segundos con Garro, ¿qué le dice? Que active... Que se apure y que ponga más ímpetu en el nivel de licitaciones para dinamizar el mantenimiento urbano y fundamentalmente la matriz económica de la ciudad. La ciudad necesita inversiones que complementen la matriz económica porque la dependencia de lo público en el Estado está un poder adquisitivo agotado. Gracias. 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 Gracias.